¿Has tenido alguna vez la sensación de que no perteneces a ningún sitio? Que sí, que estás físicamente, pero tu cabeza habitualmente escapa a otros lugares. ¿Recuerdos quizá de otra vida? ¿O tal vez sentimientos de donde quieres estar? Lo que sí que tengo claro es que no hay por qué pertenecer obligatoriamente a un sitio. Y esto lo cuenta muy bien la leyenda de Iván Turbinca, el hombre que no pertenecía ni al cielo ni a la tierra. Si aún no me conoces, mi nombre es Blanca y te invito a que te sumerjas conmigo en este mundo lleno de historias y leyendas. ¿Vienes? Desde épocas muy tempranas, la humanidad ha sentido la necesidad de contarse historias a sí misma. Estas historias la ayudan a existir, a lidiar con un mundo enorme y desconocido, o a explicarse fenómenos que todavía escapan a su perspectiva. Algunos de estos relatos son los mitos y las leyendas. Son los mitos y las leyendas. Por mito, entendemos a una serie de relatos tradicionales de fuerte carga simbólica. Pueden no tener ningún sustento histórico, pero aún así tienen un fuerte carácter explicativo. Esto último significa que intentan dar razón de diversos fenómenos del mundo mediante una anécdota extraordinaria, protagonizada por deidades o seres sobrenaturales. En cambio, una leyenda es una narración de corte popular, también centrada en eventos mágicos o sobrenaturales, que sin embargo se ofrecen como reales o al menos verosímiles. Ocupan un lugar intermedio entre el mito y los sucesos históricos. Casi siempre tienen un final moralizante. Tanto el uno como el otro son formas importantes de transmisión cultural de una generación a la siguiente y han jugado roles vitales en la formación de los imaginarios de las distintas civilizaciones. Bienvenidos a Si tiene nombre existe. Mi nombre es Blanca y te invito a que abras las puertas de mi morada. Pases, te acomodes y que de mi mano te adentres en un mundo lleno de mitos, leyendas, magia. ¿Me acompañas? Los mitos, las leyendas y la literatura están llenos de historias sobre personas que acaban en el cielo o en el infierno. Sin embargo, de vez en cuando, aparece una historia sobre alguien que no pertenece a ninguno de los dos. Esta es la historia de Iván Turvinca. La historia cuenta la historia de Iván, un ruso que había servido en el ejército. Una vez viejo y retirado, vagó por el mundo. Mientras Iván caminaba a poca distancia, San Pedro y Dios descendieron del cielo para ver cómo iban las cosas en el mundo. Al ver a Iván, Dios decidió probar la bondad del hombre enviando a San Pedro a fingir que era un mendigo. San Pedro caminó por el camino que seguía Iván y se sentó cerca de un puente. Cuando Iván se acercó, San Pedro comenzó a suplicar. Iván fue generoso con San Pedro y Dios al darles todo lo que había ganado al final de su servicio militar. Cuando Iván se fue, Dios decidió recompensarlo. Devolvió el dinero, le dijo a Iván su verdadera identidad y le pidió a Iván que nombrara su recompensa. En aquel entonces, Iván le pidió a Dios que bendijera su bolsa, llamada Turbinca, de tal manera que cualquiera pudiera meterse en ella y no poder salir de ella a menos que Iván quisiera. Dios bendijo la bolsa y se separaron. La historia revela que Iván siguió vagando hasta que llegó a la residencia de un bollardo, un aristócrata ruso. El bollardo no fue muy amable, pero al final accedió a ofrecerle cobijo a Iván. Sin embargo, alojó al hombre en una casa que por la noche estaba embrujada por demonios. Iván dijo sus oraciones diarias y se fue a la cama. Tan pronto como apagó la vela, una mano invisible agarró su almohada y la tiró. Cuando Iván volvió a la cama, comenzó a escuchar voces. Entendiendo la situación, el ruso comenzó a gritar Pasol Naturvirka Entra en el bolsillo o al menos eso creo que es, así que disculpad si no es así. Y todos los demonios de la habitación quedaron atrapados dentro de la bolsa mágica. Finalmente, Iván pudo conciliar el sueño. Sin embargo, antes del amanecer, Eskaraochi, el líder de los demonios, vino a recoger a sus súbditos. Entró en la habitación, encontró a Iván dormido y lo abofeteó. Entonces, Iván gritó una vez más, Pasol Nartumbinka y el propio líder de los demonios quedó atrapado dentro de la bolsa. Entonces, Iván gritó una vez más y el propio líder de los demonios quedó atrapado dentro de la bolsa. Si tiene nombre, existe. Iván salió, despertó a toda la casa y le mostró al bollardo la bolsa llena de demonios. Iván luego ahuyentó a todos los demonios y el bollardo estaba feliz de deshacerse de ellos. Eventualmente, Iván decidió ir a las puertas del cielo para servir a Dios como se le había pedido que hiciera cuando se conocieron. Si tiene nombre, existe. Un podcast de Blanca Alegre. Puedes escucharlo en iVoox, Podimo, Spotify, Spreaker, Anchor, Google Podcast, Advoice y Amazon Podcast. Y recuerda, si tiene nombre, existe. Llegado a las puertas del cielo, Iván llamó. San Pedro le preguntó qué quería y le preguntó si había mujeres, cantores, tabaco y alcohol en el cielo. Cuando recibió respuestas negativas a sus preguntas, Iván se decepcionó. Se fue a las puertas del infierno, donde hizo las mismas preguntas y obtuvo respuestas positivas. Al abrir las puertas, los demonios reconocieron a Iván como el hombre que los había torturado. Asustados, deciden dejarlo divertirse todo lo que quiera con la esperanza de que se vaya después. Al ver que Iván no tenía intención de irse, un demonio comenzó a hacer mucho ruido. Intentando ver qué estaba pasando, Iván salió y los demonios cerraron la puerta detrás de él. Al ver que ya no podía entrar en el infierno, Iván regresó a las puertas del cielo. Mientras esperaba que le permitieran entrar, Iván vio a la muerte preparándose para entrar al cielo. Entonces volvió a gritar y la muerte quedó atrapada en su bolsa mágica. Finalmente, San Pedro abrió las puertas e Iván se presentó ante Dios. Iván había venido a tomar el control de la muerte. Dios le dijo que la muerte solo se llevaría a los ancianos por tres años. Al salir una vez más, Iván liberó a la muerte y le dijo que solo debería reclamar árboles viejos durante tres años. Molesto, la muerte fue e hizo lo que le dijo. ¡Gracias! 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 Pasados los tres años, cuando la muerte volvió a las puertas del cielo pedir a Dios y recibir nuevas órdenes, Iván volvió a encerrarla en la bolsa mágica. Luego entró para ver a Dios y obtener los mandamientos de la muerte. Dios ordenó a la muerte que reclamara solo a los jóvenes durante tres años y luego a los niños traviesos durante los próximos tres años. Iván volvió a salir, liberó a la muerte y le dijo que tomara solo árboles jóvenes durante tres años y luego más árboles jóvenes durante los próximos tres años. La muerte hizo lo que se le dijo, luego regresó a las puertas del cielo una vez más. Esta vez, Iván atrapó a la muerte dentro de la bolsa y no se lo volvió a contar a Dios. Dios tenía la intención de dejar a la muerte atrapada dentro de la bolsa durante mucho tiempo. Después de un tiempo, Dios vino a ver a Iván. Preguntó sobre la muerte, luego la muerte comenzó a hablar desde el interior de la bolsa. Dios liberó a la muerte y le dijo a Iván que su tiempo había terminado y que la muerte también tenía un propósito. Como Dios ya se había llevado su bolsa mágica, Iván pidió que le dieran tres días más para poner sus cosas en orden, hacer su ataúd y sentarse adentro listo para la muerte. Si tiene nombre, existe. Dios concedió su deseo e Iván se quedó abrumado, pensando. Consideró el hecho de que sentía que no pertenecía ni al cielo ni al infierno. En el infierno, tuvo una mala relación con los demonios que no lo querían y el cielo lo encontró aburrido sin mujeres, tabaco, cantantes y alcohol. Iván tuvo entonces una idea. La historia cuenta que recogió leña y preparó su ataúd. Tan pronto como terminó, la muerte apareció ante él. La muerte le pidió a Iván que se sentara en su ataúd para poder reclamar su alma. Iván se sentó en el ataúd boca abajo. La muerte le dijo que así no se hacía. Después de varios intentos fallidos de Iván de sentarse en su ataúd, la muerte finalmente decidió mostrarle cómo se hacía. Tan pronto como la muerte tomó la posición correcta en el ataúd, Iván clavó el ataúd y lo arrojó al río. Al ver lo sucedido, Dios liberó a la muerte para vengarse de Iván. La muerte apareció una vez más ante Iván y el hombre se quedó sin habla. Como castigo, la muerte ya no intentó reclamar el alma de Iván. En cambio, la muerte le dijo que se le permitía vivir para siempre y cuando finalmente rogó por el final, su deseo aún no sería concedido. Se dice que el viejo Iván todavía vive, bebiendo para ahogar sus penas con la vida eterna. Esta es una típica historia rumana en la que los demonios y la muerte son personajes cómicos de los que se burlan. Además, es uno de los muchos cuentos que involucran inmortales. I am my mother's savage daughter The one who runs barefoot cursing sharp stones I am my mother's savage daughter I will not cut my hair I will not lower my voice My mother's child is a savage She looks for her romance In the colors of stones In the faces of cats In the falling of feathers In the dancing of fire In the curve of old bones I am my mother's savage daughter I am my mother's savage daughter The one who runs barefoot cursing sharp stones I am my mother's savage daughter I will not cut my hair I will not lower my voice My mother's child dances in the darkness She sings heathen songs by the light of the moon And watches the stars And renames the planets And dreams she can reach them With a song and a broom successes Ooooooo...! Ooooooo... Oooooooo... Ooooooo... Ooooo... Ooooo... We are all brought forth out of darkness Into this world through blood and through pain And deep in our bones the old songs are waking So sing them with voices of thunder and ray We are our mother's savage daughters The one who runs barefoot cursing sharp souls We are our mother's savage daughters We will not cut our hair We will not lower our voice Y hasta aquí el podcast de hoy Pero no quiero irme sin invitarte primero A que vengas con nosotros a nuestro grupo de Telegram Encontrarás el enlace y toda la información En la descripción del programa Ahora sí, sin más dilación, me despido de ti Nos vemos pronto ¡Gracias! 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 Gracias.